Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein de Old Blood, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, conseguimos entrar en el castillo Wolfenstein y nuestro amigo murió. Y ya, es un poco el resumen de todo esto. Y continuamos avanzando un poco más. ¿En serio? ¿Me han pillado? ¿Considera que me han pillado solo porque me ha visto aquel? Ah, no. Vale, vale, vale. Uh. No me quedan balas, eh, pistola. Es que había perdido todas las armas. ¿Cómo puede ser? Ah, vale. Ah, que está ahí abajo. O ahí arriba. Ah, vale, que había otro. Lástima. Está arriba, eh. Momento. Ah, estoy en dirección contraria. Bueno, esto es un teleférico, ¿no? Vaya, este no va. Qué cabrito. Oh, otro. Estaban aquí los dos, fíjate. Ya no llaman más refuerzos. Wow. El problema es el tiempo de recarga de... De esta. Estoy a tope de todo. Es que me gusta esta. Entonces quiero seguir usándola. Al menos hasta que se me acabe. A ver. Es ahí arriba. Esto es técnicamente. Ah, vale. Hop. Para encenderlo, ¿no? Supongo el... Para encender el sitio. Y luego de verás que la palanca la vas a dejar colgada en algún sitio súper necesario para tu supervivencia. Oh. Objeto de oro. Oh, ojo. Ah, se rompió. ¿No se rompe? Ah, se abre. Uh. Hop. Ah. Demasiado tiempo apuntando a la nada. Aparece desde dentro, ¿no? Entiendo. Sí. Pero es que ahora han venido en muchos lados. Ahora no viene el robot. ¿No? ¿O sí? No, no viene. ¿Cómo está ahí? No. 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 Ah, mierda. No tengo nada de vida ahora dentro, ¿eh? Estoy bastante en la M. Corriendo no parece una buena opción. ¿Vienen o no? No. No. No, no. 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 Jolín. No había visto esa vida ¿Dónde está? Jolín Hmm Ah Oh, tengo esta todavía No muy llena Ahí, revienta, revienta Eh, me han volado cachitos Vale, vida No, 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 no Espera, curate un poco Estoy muy mal, eh Pero, ¿dónde es? Me van a matar Es que me ha quedado muy poca vida Y hay armadura Uh, ¿en serio? Me ha pasado justo al lado, tío ¿Por dónde es? A lo mejor puedo ir corriendo Es que hay un montón de gente Uh, pues esto seguro ¿Pero y ahora? ¿Por allá? ¿O qué? Es que no viene nada, eh Un momento ¿Cuál es el objetivo? No hay objetivo siquiera Hay que esperar a que Se complete aquello Oh, ¿cómo has entrado? Vaya He ido corriendo Hacia la granada Jolín Nuevo objetivo Escapa en un teleférico Claro, pero es que no hay teleférico Esa es la gracia El asunto Jolín Es que he ido corriendo No soy ni capaz ni de apuntar He tardado demasiado en... Cambiar de arma es malísimo, tú ¿Por qué está ese tío muerto? No, no me renta entonces La... El rifle, eh Es demasiado lento Pero tendría que poner los dos estos Y ya está Al fin y al cabo Esta munición siempre va a haber infinita Es para arriba, eso seguro ¿Aquí hay algo? Mmm, wow Dale Dale, vámonos Se empuja a tu amigo Oh Bueno, bueno, bueno Al menos por aquí Oh Oh Mmm, pensaba de la vida Ya viene el grande Ya está el teleférico Ya está el teleférico ¿No? Uh, no, no, no Jolín Mira la vida Ni tengo que encontrar curación o algo Mira, ahí, ahí Perfecto Ya, simplemente Pegarle a ese Ya está ¿Viene por aquí? No sé el robot Si puede pasar por aquí Ni de cerca, ¿verdad? ¿Puedo irme? ¡Oh, oh! ¡Adiós! Ahí te queda el robot ¿Me ha disparado o algo? Uh Muchos francotíos me han dado Vaya Hay que tener que estar atento Si me llega alguno ahí De momento Uy Sería imbécil Se ha matado así solo ¿Se puede soltar? Madre de un huevo No creo, pero es monario Jolín, cuántos hay aquí dentro, tú De verdad ¿Lo ha conseguido? Me ha tirado una granada Y me ha dado ¿En serio? ¿What? ¿Eso ha ocurrido? O yo estoy muy desentrenado De pronto esto se ha vuelto muy difícil Lo segundo es más probable Es mentira Aquí no sé dónde está la munición Pero yo la pillo No sé dónde está esto Y le mató a uno Me gusta el ojo Me gusta mirar la mirilla En lo que se refleja Bueno, no tiene nada que ver Con la realidad Simplemente han puesto Un escenario Acorde a donde estás Y ya está Parecía más o menos realista Pero que hay muchos Se van generando O sea, no hay tantos ¿Ya? ¿Algo más? ¿Te voy a bajar o algo? Ah, vale Te voy a subir para allá Perfecto ¿Me tengo que agarrar o esto cómo va? Uh, quedé entera Me da esto Oye ¿Hay una señal? ¿En serio? ¿No saben que estoy aquí? ¿No lo han supuesto? Bueno, eso te iba a decir También es que pedir Aquí ayuda No sé ¿Quién va a venir a ayudarte Que no esté aquí ya? Y si están aquí No hace falta Vengan a ayudarte No sé Hay cosas que no Toma No esperaba eso La verdad Espera que tengo cero Me va a morir Oh, la explosión ¿En serio? Estaba uno de vida también La explosión De cercanía Oh ¿Cómo se hace eso? La rodillita Si puede darles desde abajo Mejor Es que no veo a nadie Pues sí que hace daño Sí Hola Casi te sale bien Oh, oh Se tiene que poder romper Está brillando ¿No? Ah, vale Ya está Era la corriente Ah, pero que han venido Es que el extintor No sé por qué explota La verdad No sabía que los líquidos De los extintores Eran inflamables La verdad No tendría mucho sentido ¿No? Que un líquido de extintor Fuese inflamable Inflamable Significa Significa Flamable ¡Etshu! ¡Etshu! Oh ¿En serio? Oh sagrado Panzer del lago Concédeme Tu sabiduría De rol ¿Por qué refuerzos? Si no me hayas A tiempo ni a llegar Jolín ¿Puedo? Gracias Me cago en la leche ¿Es ahí? ¿Por dónde? Ah, vale Ah, me van a matar Vale Jolín El multiusos De la tubería Ah, pensaba Que había muerto Oh, oh Algo más Blaskovits ¿Dónde? Oh No ¿Por dónde le eches? Por favor Ah, vale Otra vez la palanca Desde luego Bendito el tío Que te la construyó Hace tantos años Y la puso ahí La tubería Bueno, oye Ha ido bien la cosa ¿No? Esto es un problema Lo entiendo No, no, no Me parece correcto Que me hayan matado También es que no he estado viendo Que estaban ahí No, no, no Vaya Hop ¿Esto era un traje del Doom? ¿Eso era la armadura del Doom? ¿Puede ser? Vaya ¿Me ha llegado a ver? No, ¿verdad? Vaya Esto es un asco No sé qué hago Mátame, da igual Sí, 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 da igual Esto podría haber hecho mucho mejor Para empezar no sabía que el soldado Que el soldado este tenía bien al lado Me encanta como los clavas en la parada Da igual no se lo claves, lo matas Pues esto es un problema ¿Puedo ir por allá? En plan, por aquí habrá más, ¿no? Más camino Ah, solo oro Vaya, hombre Lástima, oro ¡Eh, no llego! ¿Dani? Ah, vale Ah, vale, sí, sí Me hace una secreta No sé yo ¿Hasta qué punto? Bueno, era una zona Y estaba escondidilla Zona escondidilla Diría yo No zona secreta Es que lo van a ver, ¿no? Tiene un tío al lado ¿Ves? Ah, sí No me han visto a mí Han visto al enemigo Hola Bueno, como siempre Más de lo mismo Se podría ir por aquí, supongo Este es el camino de sigilo ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Oh, un cargador No había tantos ¿Esto qué es? A ver Ah, calla No ¡Ah! ¿Quién iba a decirlo? Oh Fuck Espera, que hay otro ahí ¡Ah! ¡Qué mal! Se me da súper mal el sigilo Ah, dos armas mejor que una Aunque los tiempos de recarga son abusivos Al menos mientras se recarga una puedes Disparar con la otra ¡Oh, oh! Oh, no, 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 no Ah, ratón 3 Vale, vale ¡Ah, que no ha muerto! ¿Pero qué mierda? ¡Uy! Pero si le he hecho ratón 3 Derribo Bueno, a lo mejor solo le he abierto ahí delante Para que se le pudiera matar más No sé Espero hacer esto mejor ahora La verdad No me he visto, ¿no? ¿Aquel? No se te oye apenas caminar ¡Julín! ¡Qué falso es eso! A ver, es gracioso, pero es muy falso ¡Si ni siquiera se le ha clavado! Se veía flotando el cuchillo Me han visto Me han visto, ¿no? Ahí había uno aquí ¡Julín! ¡Julín! ¡Ay! ¡Qué pena, la verdad! Me llevo esto Que aquí hay un gordo Nada, en un intercambio de tiros No puede ganar No muchas veces Algunas sí ¡Oh, Dios! Si lo puedo hacer bien, tú Por favor También es que los naranjas no puedes Entonces No, me han visto Han visto el cadáver Nada, da igual Matadme Ven el cadáver, entonces Ahí es que hay dos Está el tío este que se ve Detrás hay otro Entonces, si matas a uno El otro lo ve Si estuviera el tío del Alarma Le pegaría un tiro y ya está ¿Ya o qué? ¿Sois amigos ya? Porque aguanta dos tiros a veces No lo sé ¿What? ¿Qué dices? Madre mía A ver, un momento Me da que la simulación de esto ¿Dónde está? ¿Os he visto? ¿No? Te he visto Y dale que te pego Calla, pesado No, si es que ahora viene el grande Jolín Ah, ya está No es tan fácil como esto Precioso ¿No queda nadie más? No, no parece ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hala! A lo mejor sale algún drono ahora O algo Del estilo ¡Jo, esto me ha costado un poco más de lo que esperaba Vaya! ¿Eso será secreto? ¿O es por ahí? Parece que es por ahí Si es por ahí Ah, fuck it Había dos caminos Uno de ese era un... Ah, esta es la zona secreta Perfecto, eso quería yo saber Vale, perfecto ¿Cómo que te has hecho daño? Si por ahí bajo yo Libertad Localiza la taberna del pueblo No, porque estoy en el pueblo Que diga Pero bueno La idea ¡Ay! ¡Y! ¡Ah! ¿Really? Es que se ha ido a caer Justo cuando estaba pasando yo Otro oro El 30 Bueno Ya te digo yo que 30 no he cogido ni de coña ¡Qué mierda! Es que te ven enseguida, tú ¿Cómo te hago explotar? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ah, vale, esos Ay, ya, si esta va nada de vida Jolín, pero tú Por favor Me gustaría que no me pillaran Un poquito al menos Ya me han visto Si es que no tiene No tiene razón de ¿Quién me está dando? Ah, tú En fin Ahora vendrán los robots Espera ¿Ha caído? Sí Sí, granaten La llevas clara Bueno, ya está No es tan complicado Si te mueves rápido Pero toda esta armadura ¿Dónde te la metes? Porque no te la pones Se me ocurre abrir esto Seré imbécil No se ha dado cuenta Uh, me he quedado sin esto Esa era oro ¿Dónde está el que queda? A ver El listillo Ese tumba En mitad de la Algo me hice No puedo subir a uno de estos ¿No? Ah, qué pena Estaba moldeado Así como si pudiera subirme Uy, me la ha jugado Uy, me la ha jugado Nada Nada, no puedo contra ese Amigo ¿Ya? Uy, que sigue vivo ese Oh, voy a morir Sube a 20 al menos Vaya Siempre voy corriendo hacia la granada Porque no la veo No entiendo bien el El simbolito este De donde está Mira que es fácil No entiendo Pero empiezan sin verme O empiezan ya viéndome Empiezan sin verme También Ah, no Ahí, estos dos Uy, pensaba Estabas muerto Venga Uy, será cabrito Que me hace la del topo Me te he dado en la maquinaria Pero vale ¿Alguno más? Me Por aquí pasamos a la ida ¿Pero esto para qué? Así que no hay nada Ah, vale ¿Pero que no podía ir por el Por el puente directamente o qué? Jolín ¿Pero que no podía ir por el ¿Alguien más? Oh, vaya Tú eres un problema Jaja, te ha roto la cara No, no me gusta esta Uh, fuck El perro ¿Se le puede matar? Ah, pues sí De hecho parece que hay varios Jolín ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Hay gente que me está dando Que no veo donde está Que no veo donde está Uy, sois un coñazo Uy, sois un coñazo Sois un coñazo Hay un montón ¿Por qué sois tantos? Queda uno Queda uno No veo donde está Ah, pues no Ok Vámonos ¿Hace falta que Saquéis la palanquita? Es que para todo ya, eh Blaskovits Que lo vamos a dejar por aquí Y haré un episodio más Ah, no, es por aquí Que cerca estaba el pueblo, ¿no? De... De todo esto Jo, bueno Digo yo Que pueblo más medieval, ¿no? Uy Perdone, señora Sí, sí, sí Es súper bajita ahora Bueno Hace falta el té de la mano ¿Cómo se llama? Annette ¿Y usted? William J. Blaskovits Ejército americano La gente le llama así Mi padre me llamaba Billy Boy Billy Boy Billy Boy Billy Boy Billy Boy ¿Por qué la entiendes? Gracias Supongo Se supone que no entiendes O no O no Se supone que no entiendes Alemán, ¿no? Vaya, pobrecita Le ha robado el oro A esta mujer Que no ha hecho nada Voy, voy, voy Yo con tal de no dormir ahí Lo que sea Enseguida estoy contigo Mejora de salud ¿Cuál es el máximo de vida Puedo conseguir? Mucha Perdón Me encanta que ocurran cosas Porque yo estaba cogiendo vida No, no me he enterado de ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Nos han pillado Jo, yo sin enterarme Jolín, qué mal, ¿no? Yo sin enterarme Yo estaba a mis cosas Qué mal Yo estaba a mis cosas Está guay que el perro Haya venido por mí Si no Vaya, hombre Va a empezar a venir Mejora de salud Mejora de salud Tres Sí, unos cuantos Oh, cuchillo No te lo esperabas Esa, eh Oh ¿Dónde sabes tú? Hop, 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 hop Ah, ah Mierda Oh, no Oh, espérate Vale, ya está Sí, sí, sí Te deje sin pierna Jolín Ni siquiera te estaba dando Uh, ha entrado A ver Pero te has visto en mi vida Podría mataros a todos Con los puños Es hora de abrir el sótano Vale Todos los nazis muertos Puedes ¡Americano! No he dicho nada Perdón Ah, el que faltaba Se ha puesto Mega prótesis ¿Lo puedo tanquear? ¿Lo puedo tanquear? Por la vida Por la vida que tengo Ya no tengo que andar Voy Voy No me quedan de estas A ver, pesado Y no te puedo dar en los brazos Espérate Jori, menuda mierda Pero, pero, y ahora, pero que hago Ah, vale Perdón, te he roto la carne Y sigues vivo No me lo creo No me lo creo Pero, ¿en serio? No me harás repetirlo todo, ¿verdad? Vale Ah, no O sea, hay que darle en lo eléctrico, ¿no? No Y no Espera, me doy de curar Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo ¿En serio? ¿En serio? Por la posición en la que estaba Ah, vale O sea, que sí que podía hacerse así Wow Ok, que correr Vale, ahí está Creo que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio terminamos Bueno, podría ser peor ¡Hala! Justo aquí Justo aquí Es que no me encuentres historias Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!